¿Estás que escuchando los mejores mesas de mi daddy DJ? A verla yo me pienso mucho en ti, con la frescura que ella representa Esa frescura me la viste a mí, pero algún día arreglaremos cuenta Porque los viejos tenían gran pasión, y arrastraron ahora muy lejos Sola y triste está mi habitación, esperando que no eva de nuevo Evaporaste mis sentimientos, al elevarte con el calor Sin pensar que te llevas en cuento, mi corazón Dime mi vida mía que yo te quiera, que seas yo la persona que tú más quieras Tú dejas en mi corazón un vacío inmenso, y no puedo ser feliz cuando de 10 estoy lejos Quiero ser tu dueño, y nos compartiste, perdona vida mía Mi pasado irremediable Si yo siento cero, es porque te quiero No te cambiaría, por nada en este mundo Y es que tú tienes, un par de ojos bellos Una mirada tierna, una sonrisa linda Una pureza clara, una pureza clara, un par de ojos bellos Después del rayo caído, no hay magnífica que marca Aunque me sienta la casa, no es chanica de la bailo Con dos paquetes de vela, encima son buenos tragos Es la treintona, es la treintona Es la treintona, es la treintona No quiero pensar que me he olvidado, de tu risa y de tu voz estoy cansado Y si busco alejarme, tú me encuentras, y no puedo con tu amor, no, 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 no Si tú en realidad amor quisieras Te bastara un solo amor, yo te lo diera Pero hay muchos que escoger, tú eres la dueña No decides, si tú veas con mi amor Y te espero, como a nadie ya lo ves No camines más sin mí, de que yo te mostraré El camino de mi amor Yo te quiero para mí, y en verdad yo te soñé Y te espero, como a nadie ya lo ves No camines más sin mí, de que yo te mostraré El camino de mi amor Te gusta mami Con sabor a coco Vaya, vaya, vaya Voy pa' jea Hey, bailaremos siempre mi amor La cumbia trópica Hey, 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 que siempre bailaremos La cumbia trópica Que le den, que le den, que le den A la cumbia La cumbia trópica Ven que yo te invito a bailar y a gozar la cumbia La cumbia trópica Y moviendo la cintura con sabor Ringo Ringo Y los momentos de un pasado que vivimos muy felices Esa noche tan dichosa Esa noche tan dichosa que pasamos muy sonriente Mascando chicle Al ritmo de esta cumbia trópica Esta es el chico channel A la cumbia trópica Bye, bye, DJ